Prueba PX, poca luz de válvula de escape, Honda Civic El propietario del automóvil se queja de un ralentí del motor inestable. El escáner de diagnóstico arroja los siguientes códigos de falla del motor. P0-300 y P0-304. Se detecta un fallo de combustión en el cilindro 4. Se realiza la prueba de PX en el cilindro 4 y en análisis automático de la prueba muestra un reporte con anomalías y posibles causas. En este caso, posiblemente la válvula de escape tiene poca luz de válvula. Y como consecuencia, sincronía de válvulas anormal. Analizamos la pestaña gráfica Fases de distribución de gases. El diagrama de la sincronización de las válvulas muestra que la válvula de escape comenzó a abrirse mucho antes de lo esperado. Además, no hay una curva pronunciada en el gráfico en la traza de color amarillo cuando la válvula comienza a abrirse. En un motor que funciona bien, la curva pronunciada se ve así. En este caso, la válvula de escape comienza a abrirse demasiado pronto y suave. Todo esto apunta a una válvula de escape con demasiada poca luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!